como esta mi gente los saludo una vez más cristian morro garra de este su programa sin filtro los invitamos a disfrutarlo y a seguir sintonizando nuestro programa muchas gracias sin filtro un saludo 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 Feel free to ask us any questions that you might have. Please make sure you have your mask on on your mouth and your nose for anyone two years old and up. Everyone two years old needs to have a mask on their face all day long, please. Have a great day at zero. Hello, Sister Power. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Bueno, hoy te quiero leer un relato que me encantó, que me lo pasaron el otro día por un grupo de WhatsApp. Y a la persona que me lo pasó, que me sigue en los videos, le digo, bueno, en poquito tiempo más vas a ver este cuento tan lindo que me pasaste porque lo voy a grabar. Es de, este sí sé, ¿de quién es? Este es de Gabriel García Márquez. Se llama Las sandalias negras. Me pareció hermoso, hermoso. Y yo no le voy a agregar nada porque todas las preguntas que uno se podría hacer ya en el mismo relato las trae hechas. Así que, bueno, espero que te guste. Dice, la última vez que le regalé unos zapatos a mi madre, fueron unas sandalias negras. Se las estrenó ese mismo día. Cuando se las vi, hasta me sorprendí. Se las había comprado para un día especial. Y le pregunté, ¿por qué las has estrenado tan rápido? Y me contestó, ajá. Y si me muero mañana, se las va a estrenar otra. No, mi hijo. Estas son para estrenarse hoy mismo. Dos meses después, mi madre falleció. Hoy volví a recordar las sandalias negras de mamá, algo desgastadas. Y recordándome, pregunto, ¿qué estamos esperando para estrenar? ¿Qué es realmente un día especial, cuando la vida se vive una sola vez? Así pasamos la vida. Esperando el momento adecuado, el momento preciso. El día especial para estrenar aquello que nos hará sentir mejor. ¿Cuánta gente llegó aquí sin decir lo que quiso, sin ponerse lo que quería, sin regresar a algún lugar o sin pedir perdón? Los amores que jamás fueron por esperar un poco a decirlo. Los matrimonios que se rompieron porque el otro no dijo perdón primero. Los amigos que dejaron de hablarse por un malentendido. La familia que jamás volvió a reunirse porque no encontraban un día. Los sueños que se quedaron en sueños por esperar la oportunidad. La gente honesta que perdimos porque fue sincera y nos dolió. Y si no llega mañana, ¿qué dejaste sin estrenar? ¿Para que otro estrenara? ¿A quién dejaste para que otro amara? ¿Qué palabras dejaste sin pronunciar? ¿Con qué perdón en el pecho te quedaste? ¿A quién debiste cerrar la puerta sin jamás mirar atrás? ¿Qué aventura dejaste de hacer? ¿Guardamos sin estrenar palabras, compañía, sentimientos, sueños, solo por miedo a fracasar, por vergüenza o peor aún, por orgullo. Y así vamos calmando los latidos del corazón, sin darnos cuenta que nos quedamos inertes ante la vida por esperar a mañana. El mañana no existe. Es solo una esperanza, una idea que tal vez no llega. Solo nos queda hoy. Hay que estrenarse los zapatos antes que otro. Luchar por lo que amas, luchar por tus sueños y vivir intentándolo antes que otro se atreva a la mejor hazaña. Recuérdalo. Vive la vida. Y cada mañana cuando abrimos los ojos en esta tierra de locos es la manera en que Dios nos está diciendo ¡Ándale! ¡Dale! ¡Atrévete a intentarlo! ¡Arriésgate! Quizá este sea el día y si fallas no te preocupes. Yo estaré aquí. Y si vences, también. Hoy estuve en el mismo lugar donde está su cuerpo. En silencio y con lágrimas en mis ojos me acordé de sus sandalias negras. Y recordé que yo quería estrenarme unos mocacines de colores y por miedo a que se mojaran no me los puse. ¿Y qué si se mojan? ¿Qué se sequen? ¿Y qué si se rompen? ¡Los usé! ¿Y qué si no funciona? Lo intenté. Ahora, ya, aquí, pensando. Hoy es un buen día para estrenar zapatos. Para comenzar a hacer tus sueños realidad. ¿Aún tienes algo sin estrenar? Ve y estrénalo. Vive el momento, carajo. Gabriel García Márquez, te lo regalo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Dios te bendiga. Saludos, mis amigos. Lluvia de bendiciones para ustedes y sus seres queridos. Estoy haciendo este video para informarte que vía la Fundación Alex Méndez vamos a estar entregando tres computadoras laptop nuevas a tres estudiantes de aquí de nuestra ciudad de Patterson que hayan terminado su high school y estén listos para ir a la universidad. ¿Cómo participas? Envíame tu nombre, dirección y teléfono a mi cuenta de Facebook, Alex Méndez for Patterson o mi cuenta de Instagram. De ahí vamos a seleccionar tres ganadores para entregarle tres computadoras y apoyarlo con su educación. La Fundación Alex Méndez siempre trabajando por nuestra juventud. Recuerda, tienes hasta el 17 de septiembre para enviarle información y al día 20 estaremos entregando las computadoras a los seleccionados. Que Dios me lo bendiga a todos. Yo quiero que el mundo vibre y al bailar se sienta libre Yo quiero que el mundo vibre y al bailar se sienta libre Al compás de mi marinera que es la danza de las Américas los pañuelos gritan al cielo el mensaje de mi cuerpo Al compás de mi marinera que es la danza de las Américas los pañuelos gritan al cielo el mensaje de mi cuerpo Yo soy Perú Sangre inca y española Yo soy Perú Y mi estirpe es creadora Un pasado lleno de gloria En la sierra, montaña y costa Yo en los pies de una hermosa chola voy a revivir mi historia Un pasado lleno de gloria En la sierra, montaña y costa Yo en los pies de una hermosa chola voy a revivir mi historia Yo quiero que el mundo vibre y al bailar se sienta libre Yo quiero que el mundo vibre y al bailar se sienta libre Al compás de mi marinera que es la danza de las Américas los pañuelos gritan al cielo el mensaje de mi cuerpo Al compás de mi marinera que es la danza de las Américas los pañuelos gritan al cielo el mensaje de mi cuerpo Yo soy Perú Sangre inca y española Yo soy Perú Y mi estirpe es creadora Un pasado lleno de gloria En la sierra, montaña y costa Y en los pies de una hermosa chola voy a revivir mi historia Un pasado lleno de gloria En la sierra, montaña y costa Y en los pies de una hermosa chola voy a revivir mi historia Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buen lunes Felicidades en esta semana nueva que viene para todos ustedes Hoy vamos a hacer un plato bien, bien rico Vamos a hacer unas lentejitas con carne Así que, antemano le quiero agradecer a mi amigo George Salazar Es el dueño de la tienda Soccer Staff donde uno encuentra los mejores uniformes camisetas para sus equipos ropa deportiva de toda calidad muy, muy bueno referente al teléfono o cualquier cosa me dejan saber y yo se las paso pero es muy, muy, muy muy buen sitio recomendable y encuentran todo tipo de ropa deportiva Así que, bueno aquí vamos con las lentejitas del día de hoy Los ingredientes tenemos las lentejas sal, pimienta con un poco de comino tenemos carne ajo tenemos ají panca ají amarillo y un poquito de queso que le vamos a echar al final queso fresco y también, obviamente vamos a echar un poquito de aceite para hacer el aderezo Así que, ahorita les voy a enseñar paso a paso como es que se hace y yo regreso con ustedes Ok, miren entonces, lo primero que yo hago pongo un poco de agua yo lo tengo como en esta especie así de sartén ustedes pueden utilizar un perol una olla lo que ustedes quieran y lo primero que hago es poner aquí que las lentejas hiervan ¿no? las cubro bien ahorita las voy a mover las cubro bien y las dejo que vayan hirviendo separados y en otra hojita en esta hojita vamos a seguir con el aderezo así que yo ahorita vengo y les enseño como hacerlo miren aquí tenemos las lentejitas que están que se hacen entonces ahora vamos a empezar con el aderezo aquí hay como una cuchara y media más o menos ají panca misma cantidad ají amarillo y vamos a mezclarlo también perdón, ají amarillo es una cucharada una y media de ají panca y acá tenemos una de ajo ya yo les he dicho antes ya saben yo no le echo cebolla a los aderezos pero eso es algo que es totalmente opcional eso depende de cada persona como lo quiera hacer es cuestión de gusto si ustedes quieren hacerlo con cebolla no hay ningún problema sabe rico pero como les digo es todo es cuestión de gusto así que vamos a hacer este aderezo le vamos a echar un poco de sal que tengo acá pimienta comino le vamos a agregar la carne y vamos a dejar que esto se vaya haciendo entonces cuando esto se vaya haciendo también se estén hirviendo las lentejas que yo sé que va a llegar a un punto de hervor lo voy a vertir y voy a dejar que se termine de hacer todos esos puntos y ya luego al final le vamos a echar el queso así que les voy a enseñar como hacerlo así que miren aquí ya agregué la carne entonces ahorita voy a agregar pimienta y comino y sal otra cosa yo tampoco uso sazonador hay muchas personas que les gusta usar y a veces como les digo son cosas opcionales yo ya tengo hace tiempo que no uso sazonador antes si usaba si he usado muchas veces pero ya hay un tiempo esta parte que no uso sazonador así que ahora vamos a mezclar todo vamos a empezar a dejar que sube la carne ahí le bote su jugo y una vez que esto empiece a romper el borde ahí como va lo vamos a pasar y lo vamos a terminar de hacer todo junto ahí venimos miren aquí se van haciendo una a la par de la otra ahí está la lentejita sirviendo y acá la carne ya va sudando lo he puesto a fuego bajo medio no le he echado nada ni ningún tipo de caldo ni agua nada es solamente la misma carne sudando ahí ¿por qué? porque como esas lentejitas tienen ahí agua eso le va a caer en un rato entonces ahí va a tener suficiente líquido si por alguna razón faltaría un poco ya lo voy midiendo pero por el momento todo está muy bien miren aquí ya las lentejitas dieron un buen hervor entonces ya la mezclé con con la carne con el quincito que se estaba haciendo así que ahora que están ahí vamos a dejarlo que hierva un poquito más las he sacado y cuando las he probado estaban semi suaves no tienen que estar ni muy duras ni muy suaves sin ningún término medio cosa que ahí lo mezclamos con la carne lo vamos a tapar y que sube solito y estamos haciendo el arroz también así que ahí les muestro miren miren que lindo está quedando esto de rato en rato tienen que mover bien las lentejas para que no se les vaya a pegar no se les vaya a quemar controlen bien su fuego y no se olviden de siempre cuando estén haciendo el guiso cuando estén haciendo cualquier tipo de comida pruébenla para que sepan que todos los sabores están quedando bien así que estamos por muy buen camino ahí les enseño como está quedando esto miren ahora esto ya llegó a un punto de ricura súper súper chévere así que acá tenemos el quesito fresco eso lo vamos a agregar lo vamos a mover y listo para servir olvidado hasta el arroz y ahí tienen un platito recontra rico la gente dice que las lentejas los días lunes dan buena suerte cada uno cree en lo que quiera yo creo más que nada en las bendiciones de Dios antes que la suerte pero lo que sí sé es que soy bendecido de comerme un plato tan rico hoy día así que ahorita lo vamos a servir y les voy a enseñar como ha quedado y ya quedó acá el platito bien 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 chévere mi primer comenzar el día de hoy va a ser Diego así que él tiene que poner su review en YouTube cuando salga ya porque él es mi camarógrafo el día de hoy así que ahí saben tienen ahí su platito bien fácil de hacer muy rico que pasen un lindo lunes una buena semana y que Dios me lo bendiga a todos Dios es un líder por favor de suscribirse compártanlo con sus amigos y yo les voy a estar poniendo más videos si tienen sugerencias si tienen cualquier consulta pregunta me escriben ahí que igual tengo que le respondo ok que Dios me lo bendiga a todos gracias bienvenidos mis amigos de Sin Filtro bienvenidos a la clase de hoy en Question Words soy Jair Dávila y comenzamos con la clase bueno hoy día vamos a aprender Question Words que es una manera una forma de iniciar preguntas en inglés hay dos preguntas que son muy generales una le decimos WH Questions y otra le decimos Yes or No Questions las características son que WH Questions se responden con declaraciones y Yes or No Questions se responden con un simple Yes or No vamos a conocer un poquito sobre Question Words dice usamos Question Words para iniciar una pregunta que pide como respuesta una declaración esta declaración puede ser afirmativa o negativa ok entonces vamos a conocer a nuestra lista de Question Words obviamente hay muchas más Question Words pero les he dado le estoy brindando las más usadas ok let's begin repeat with the teacher what who where when why which how ok y como todos saben estas son bien comunes las hemos escuchado en muchas ocasiones pero sabemos nosotros la función de cada de estas palabras eso es lo que vamos a aprender hoy día recuerden estas palabras inician preguntas what what lo voy a utilizar para preguntar sobre objetos o información personal también lo puedo utilizar para repetición por ejemplo si yo no te creo algo te puedo decir what ok who lo utilizo para preguntar sobre personas where where lo utilizo para preguntar sobre el lugar o posición el lugar o la posición de algo when when lo puedo utilizar para preguntar sobre el tiempo sobre una ocasión o sobre un momento ok ojo cuando hablo del tiempo no me refiero a la hora la hora se pide con what what time is it ok why why lo uso para preguntar sobre razón o explicación ok si yo quiero saber por qué sucedió algo yo voy a usar why which which lo utilizo cuando hay elección a qué me refiero a que si yo quiero que tú elijas algo tengo que utilizar la palabra which for example which is your favorite color blue, purple or green ok ahí te estoy dando elección entonces debo utilizar which no es una pregunta abierta por ejemplo si yo digo what's your favorite color ahí tú puedes decir el color que te gusta el que más te gusta pero en este caso te estoy dando elección which is your favorite color purple, blue or green ok tres secciones and the last one how how lo utilizamos para preguntar sobre orden o manera cómo funciona algo como por ejemplo si yo quiero saber la receta de algo yo tendría que usar how no para preguntar ok very good my friends very good I hope you like this lesson on today's English Shorts remember to always practice if you have any questions you can write to me at jairdav252 at gmail.com thank you very much and goodbye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!